Bienvenidos un día más al Tiempo de las Noticias, en el que hoy hablaremos de muchas más cosas y lo primero de todo, de otras jornadas, estas regionales y relacionadas con la salud, que tenía lugar el pasado fin de semana en nuestra ciudad. La Fundación Asiter, compañía especializada en la asistencia y el tratamiento de los enfermos renales, celebraba en Alcazar de San Juan una jornada de promoción de la actividad física en pacientes con enfermedad renal crónica. La jornada ha sido la continuación de la que se celebrara anteriormente en Toledo, que se refería a la importancia de la alimentación en estos pacientes. Al final el objetivo es generar hábitos saludables, tanto en la comida como en la otra cara de la moneda, que es el ejercicio físico. El ejercicio físico es fundamental para todos nosotros y para una enfermedad crónica es todavía más importante. En Alcazar se daban cita a 150 pacientes de toda la región que se han formado en estos hábitos de ejercicio físico, como terapia importante ante la enfermedad, a través de dos charlas teóricas y un taller práctico donde también se han abordado las dudas generales de los pacientes. A la clausura de las jornadas asistía la teniente de alcalde Rosa Idalia Cruz, que dio la bienvenida a los asistentes y agradeció que una vez más Alcazar haya sido elegida para llevar a cabo un encuentro de carácter regional relacionado con la salud. Tenemos una tradición de preservar la sanidad con nuestro hospital Mancha Centro, que creo que es referente a nivel nacional en muchas especialidades y desde luego nuestro objetivo es la calidad de vida del ciudadano, la salud, y yo creo que es un objetivo compartido con los organizadores de estas jornadas, con esta gente que está viniendo a contar lo que hace y a compartirlo con los enfermos. En Castilla-La Mancha hay 2.200 pacientes con esta enfermedad crónica. De ellos, más de 1.000 son trasplantados y alrededor de 800 están en tratamiento de diálisis.